De todo un poco, presenta a Leonel Lirio en Primera Clase. Muy buenas noches amigos de De Todo Un Poco. De nuevo con ustedes, cubriendo las expectativas de lo que es la primera clase. La primera clase en el modelaje nacional masculino en la República Dominicana. Me encuentro con un joven que en 1996 obtuvo la corona o el galardón de modelo del año. Este año nuevos aspirantes se reúnen de nuevo bajo el entrenamiento arduo y dinámico de Robert Flores. Un gran diseñador, amigo y poseedor de una de las agencias de imágenes más importantes del país. Pero tenemos aquí el modelo del año 1996-97. Manuel Pérez Tono, bienvenido a nuestro espacio Tono. Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Te quiero dar las gracias por esta invitación a este espacio y creo que es chulísimo el espacio porque cada rato lo veo y me encanta. Tú sabes que eres de los modelos del año que me faltaba por tener aquí conmigo. Yo simpaticé mucho desde el momento de tu elección y siempre he simpatizado mucho con la personalidad tuya. Además, tú tienes la particularidad de que tienes un hermano gemelo, que es una cosa que te ha hecho que llame mucho la atención. Desde pequeño, ¿tú trataste de formar tu personalidad hacia lo que sería el mundo de la pasarela o orientado hacia lo que va a ser el desarrollo de tu vida como profesional? No, eso es un hobby principalmente porque tú sabes que uno tiene su trabajo y principalmente va el trabajo y eso lo tomo de segundo trabajo como un hobby y me encanta. Pero no te interesaría, por ejemplo, una persona como tú, consciente de que yo veo como las féminas te aplauden, como todo el mundo simpatiza contigo, como la prensa te ha querido y como por decisión unánime sobre otros jóvenes impusiste tu calidad y fuiste electo el modelo del año. ¿No te incentiva eso como un puntal quizás para en un futuro poder hacer cine, ya que has hecho comerciales? ¿No te gustaría estudiar actuación o viajar hacia otra nación donde hay industria de la telenovela? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando y me estudié afuera lo que es el modelaje y lo que es actuación. No tuve la oportunidad, pero sí fui a dos o tres países fuera de aquí y me fue muy bien, muy bien. Todavía pienso que eres bastante joven y que puedes encontrar la oportunidad. A veces está al doblar de la esquina y siempre nos llega cuando menos la esperamos. Sí, es cierto, es cierto. Te he visto en esta noche, específicamente en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, modelar o ser protagonista de una colección súper audaz y súper atrevida que ha lanzado el buen amigo Robert Flores. Es la segunda versión de lo que es la ropa de Robert Flores. ¿Consideras tú que la ropa de Robert está dirigida justamente para el hombre de este tiempo? Totalmente, totalmente, porque es una moda que viene del nuevo mundo. Como modelo, como percha, ¿qué piensas tú que debe ser la imagen que debe dar el joven de hoy en día? Como modelo y combinando ya con lo que es el hombre que un día va a ser ejecutivo o el profesional, porque tengo entendido que tú te desempeñas en varias vertientes. Leí en una entrevista de que tú hacías como tres cosas diferentes, tres actividades distintas y me llamó poderosamente la atención cómo repartías el tiempo. No, sí, el tiempo es muy fácil de repartirlo porque estas cosas de modelaje son principalmente la noche. A diferencia de lo que son comerciales y cosas que ahí tengo que tomar un poco más de tiempo, que se hacen en dos o tres días, semanas, puede ser. Pero sí, siempre tengo tiempo, gracias a Dios. Y, por ejemplo, algo tan delicado o que requiere de tanta sutileza y personalidad como es la venta o el mercadeo de un vehículo. ¿Consideras que el encanto que combinas en la pasarela te conviene también o lo puedes utilizar en determinado momento para atrapar a un cliente, lograr que alguien compre un carro o haga una inversión en la empresa para la que trabajas? Sí, 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 sí. Donde quiera que yo voy a vender lo que sea, siempre me dicen, venga, ¿y tú no eres el modelo del año? Y ahí en venta hablamos una conversación bien chula, ágil. Tú sabes que los mellizos o gemelos, en el caso de ustedes, siempre tienen muchas anécdotas graciosas. ¿Me podría comentar a los amigos de todo un poco alguna anécdota? Aquí hubo unas mellizas muy famosas, que una era reina de belleza y hubo un compromiso muy importante, un concurso al cual ella no pudo asistir y mandó a la hermana. Entonces la hermana ganó, pero nunca eso se supo hasta años después que ella lo contó. ¿Alguna vez le ha pasado a usted de algo similar? Lo más similar a eso que me ha pasado es que una vez yo tenía que ir de viaje, estaba en Venezuela y tenía un desfile de moda aquí y asistió mi hermano por mí y le fue bastante bien. La gente le aplaudió como si fuera... Y nunca ha habido celo que los dos se hayan enamorado de una misma chica o que los dos hayan intentado conquistar a una muchacha y hayan mandado a una por otra. En la niñez sí hubo bastante celo, pero ya ahora mismo tenemos nuestro punto de vista, yo creo que un poquito diferente. Pues como todo joven que piensa que se dedica al trabajo, al estudio y que muchas cosas son importantes, ¿tienes alguna meta importante en tu vida luego que todo esto pase? Una familia, formar una familia, que eso va a ser mi vida completa. Te deseamos mucho éxito, te deseamos todo lo mejor, pensamos que la perseverancia y el éxito caminan de la mano cuando lo hace una persona decidida, joven y triunfadora como lo es Manuel Pérez Tono, el modelo del año que ha estado con nosotros en esta noche en De Todo Un Poco, brindándonos todas sus experiencias. Gracias por estar aquí. Gracias.